Muy buenas a todos, nada no es cierto, soy yo Crackcube Jr. Estamos grabando juntos en un juego que se llama Conja Fighter. Yo me pido este juego de Player 1 ya que es mi Nintendo. Si, yo estoy de Player 2. Ay no, ya puse y no corre. Ya duele, ya duele. ¡Hola! Ya empecé. No, miren. La cámara no. Esperen, ¿cómo? Oye, no. Au. No, 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 no. Ay, ya morí, ya morí. Vamos, vamos. Y él le me hizo daño. Ay, loco fue. Espero que les guste, creo que es bastante calidad. Para que en un celular hay un eco. No, ni siquiera sonido con eso. Estamos jugando con el celular de Cristian. Y después puedo grabar video con mi celular. Ay, ayuda, ayuda. Venga, me siento en el celular. ¡Ah, apena, apena! ¡Me vuelve! ¿Qué es? ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! No. Mira. ¡Negro al celular! ¡Ah! no lo pegaste lo que malo 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 ¡Para! 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 ¡Ahí va! No puedo decir que sí Ahorita tal vez grabe la parte 2 Ahorita Pásense por mi canal Crackv y T ¿Pero es quién, eh? ¡Sí! ¡Hola! ¡Ay, tú casi me hiciste! Todo el año vos porque me caí ¡No, dos! ¡No, dos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, ¡Hala, Hala, Hala! Oye, tranquilo Oye, tranquilo Diego Que se caí Es que la pube Venga, tengo un golpe Mori Bueno, uno, uno 5, 6 Bueno, esta es la última pelea Ya morí Toma Cracube Cracube Cracube, pues Cracube Cracube Soy un toque A dos Un toque No soy un toque ¡Ah! Eso es un toque Apartado del barrio Vamos Ok, chicos Este video no va a durar tanto Ya se acabó Bueno, adiós Es que el problema es que lo que pasa es que cuando Cristian Su celular no puede almacenar tantos espacios Y pues adiós, bye Chao, chao